¿Qué onda de nuevo chavos? Yo soy Proto, hoy les traigo un ensamble muy especial que es el último ensamble que hice en línea por 8 mil pesos mexicanos un chavo ahí que nos sigue, nos pidió que si podíamos hacer esta computadora y bueno nosotros con mucho gusto lo hicimos vamos ahora a sacarle pruebas de rendimiento para ver que tal se comporta ya que muchos preguntaban eso, que no solamente las hiciera en línea que también ahí les mostrara que tal es su rendimiento en juegos entonces pues vamos a hacerlo ¡Gracias! 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 Ya vieron ahí el rendimiento que tiene en juegos esta computadora también tenemos la ventaja de que si hacemos este ensamble pues bueno principalmente es que ya entramos al PC Gaming ya entramos y ya empezamos ahí a correr ahí todos los juegos que hay en PC de última generación en algunos pues no los corremos ni en Ultra y demás pero pues bueno ya empezamos a correrlos ya empezamos a estar en esto del PC Gaming esta computadora está pensada para en un futuro poder actualizar el procesador podemos poner un Core i3, un Core i5 por si ustedes quieren hacer ahí más tareas si quieren grabar o si quieren hacer otras cosas les ayuda mucho a tener un mejor procesador pero por eso pusimos esta plataforma ya es de DR4, es Skylag, es última generación para que no se queden ahí atrasados con otro tipo de arquitecturas y bueno utilicemos siempre todo lo último del mercado también pusimos un disco duro de 1TB con el cual vamos a tener gran capacidad vamos a poder guardar ahí todos nuestros juegos todas nuestras películas y todo lo que queramos no vamos a estar ahí muy limitados ya que 1TB ya son muy buenos aunque cada vez pues todo pesa más y cada vez todo tiene más calidad pero aún así 1TB sigue siendo muy bueno la fuente de poder nos da una buena capacidad para todo nuestro ensamble podemos poner otro procesador pero si nos vamos a ver un poquito limitados en la tarjeta de video ya que si queremos poner una de mayor gama hay que cambiar la fuente de poder a una mejor o en algunas ocasiones hay tarjetas de video que casi no utilizan muchos watts si no requieren tanta potencia de wattage entonces si podemos utilizarla pero esto hay que tener cuidado ya que está pensado solamente como para entrar al mundo de gaming pero pues no actualizar a una super GPU pero para estos componentes que tiene está sobrada está súper bien y como les comentaba podemos aumentar de procesador podemos poner otros discos duros más ventiladores y no habría problema alguno y eso es todo chavos espero les haya gustado este ensamble como también espero se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales yo soy Proto sigo haciendo más videos como este y nos vemos hasta el siguiente y nos vemos hasta el siguiente